Esloras, vas a ver barcos Bueno, estamos hablando de una lancha de 17 pies De 5,20 de eslora, de 2,11 metros de manga y 1,05 de puntal Se destacan sus líneas deportivas, una lancha versátil, multipropósito Podemos ver que el equipamiento de serie viene con la lancha de 100% fibra, obviamente Piso matrizado, volante deportivo, llave de corte, bomba de achique Sistema de audio alpine Digamos, en su versión más base es muy completa Lo que lo hace una lancha muy elegida por el público Que pondera las comodidades que ofrece Bueno, sabemos que Piscini tiene una técnica que está muy impuesta por ellos Que es el adhesivado Y que está teniendo mucho éxito Un monocasco con muy buena resistencia Muy buena performancia en el agua Así que me parece que ahora es momento de pasar a hablar un poco de los motores Y la probamos con 115 Yamaha y 115 Mercury Vemos un poco y vamos a hablar un poco de la parte técnica Acá tenemos los dos motores que acabamos de ver en el test drive De la Piscini 175 Y como acá desde Masinaudo nos ocupamos De marcar las diferencias técnicas de los motores Para que el cliente tenga su mejor conjunción Vamos a hablar un poquito de la parte técnica de estos dos cierres ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Bueno, acá estamos con el tradicional 115 Yamaha de 4 tiempos Uno de los motores que probamos en la 175 Piscini ¿Qué tenemos que destacar de este fierro? Es un motor de 1.8 litros 115 caballos de potencia 4 cilindros 16 válvulas Pata La pata del motor es la transmisión Es otra de las cosas que desde el grupo de asesoramiento acá de Masinaudo Siempre tenemos en cuenta al momento de realizar las combinaciones de los productos Es un motor confiable De muy bajo consumo Y que sobre todas las cosas en este test drive En este equipo que estamos viendo Supera totalmente las expectativas del uso tradicional y básico De una familia tipo De una salida de pesca O por qué no del deporte acuático amateur Bueno, ahora tenemos uno de los motores más destacados De la línea de Mercury Que es el 115 4 tiempos Pero acá viene lo más importante a tener en cuenta Que desde el grupo de asesoramiento de Masinaudo lo marcamos Motor de 2.1 litros Sí, comparte HP Con su hermano 115 de Yamaha Pero tenemos 2.1 litros Transmisión Estamos hablando de la pata La caja de engranajes Que comparte con 90 y con 75 Es un motor de 8 válvulas 4 cilindros en línea Y fuel injection Es un motor que nos brinda Para esta embarcación en particular Un poquito más de performance Para aquellos que les gusta más el deporte acuático Tener un poquito más de resto en alta Pero no marca una gran diferencia Solamente para aquellos que quieren Llevarlo un poquito más a extremo Desde Masinaudo siempre buscamos Que entre todas las marcas Buscar tu mejor conjunción de chasis motor Y de esa manera Puedas optimizar tu presupuesto Y tu jornada en el río Acá desde Masinaudo Nuestra prioridad es el asesoramiento Por eso consideramos que el mejor motor japonés Y el mejor motor americano Tienen que estar presentes En nuestra carta De todas las posibilidades Que le podemos brindar Hoy la vimos con una Piscini 175 El resultado con los dos motores Es más que óptimo Y siempre nuestro fin va a ser Que el cliente busque Su mejor relación de chasis motor Estamos para asesorarlos Desde acá para toda la Argentina Muchísimas gracias Y hasta la próxima ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo La lancha Piscini 175 Es atractiva y novedosa Construida íntegramente En la ciudad de Villa Carlos Paz En Córdoba Y en este caso La comercializa Masinaudo En la ciudad de Resistencia En Chaco Vamos a empezar este comentario final Enumerando sus principales características Como siempre Empezamos por su eslora La que es de 5 metros con 16 Y tiene una manga de 2 metros con 11 centímetros El calado es de 28 centímetros Con un puntal de 1 metro con 0.5 El peso sin motor Es de 600 kilogramos Con un tanque de combustible De 80 litros El rango de potencia recomendado Es hasta los 150 HP Con una capacidad de 6 pasajeros Las líneas de diseño exterior Definen una marcada Y actual tendencia americana Figuras rectiformes Parabrisas tonalizado Con laterales más cortos Desembarco por proa Y un importante franco bordo Son las sobresalientes estéticas De este modelo El interior Además de su considerable amplitud Y los numerosos lugares de guarda Se destaca por su agradable diseño Que comienza con un open de proa Levemente redondeado Con dos asientos enfrentados Dos butacas ergonómicas giratorias Para timonel y acompañante Con buen soft Y tapicería de alta calidad El puesto de mando Tiene una consola Que se integra a un conjunto Muy estético Cuenta con relojería completa Y un atractivo volante Con buen grip En popa En popa En Там En un ampio sillón De banda a banda Con tres cómodos módulos Ya dentro del cockpit Se alojan Varios apoyavasos En acero inoxidable Barras de sujeción Y un amplio espacio De guarda Bajo una tapa En el piso Vale aclarar Que esta lancha Viene equipada Con un equipo de audio Y parlantes náuticos Alpine Pasamos entonces A nuestra prueba De navegación Para lo que antes De salir al río colocamos WD-40 en el sistema de dirección del motor fuera de borda y también en el pistón del trim para asegurarnos un normal funcionamiento de estos elementos de nuestra planta impulsora. Esta unidad que navegamos en las aguas del río Paraná en resistencia estaba equipada con dos motores, como mencionó Carlos Massin, y a modo comparativo la probamos con un Yamaha 4 tiempos de 115 HP. Con este motor japonés a 4000 RPM alcanzamos los 40 kilómetros por hora de velocidad crucero y a las revoluciones máximas de 5500 RPM llegamos a los 79 kilómetros por hora. El consumo estimado de este motor está en el orden de los 11 litros hora. La otra Pichini 175 estaba motorizada con un Mercury 4 tiempos también de 115 HP. Con este motor americano a 3800 RPM alcanzamos una velocidad crucero de 37 kilómetros por hora. Al régimen máximo 5500 revoluciones alcanzamos los 76 kilómetros por hora. El consumo estimado de este motor también está en el orden de los 11 litros hora. Esta potencia intermedia instalada le permite a la lancha un desempeño excelente. Tiene inmediata respuesta a la aceleración, rápida salida a planeo, actitud correcta, gira cerrado y sin cavitaciones y con rápida recuperación y no se sienta en ruidos estructurales. Concluyendo, la Pichini 175S marca una evolución en el diseño que se puede apreciar en su estética, comodidades y performances. Comunidadnautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.